1, 2, cierra la puerta 3, 4, ya está aquí 5, 6, escucharle no debéis 7, 8, se acercan poco a poco Seba, anoche he vuelto a tener una... Ya sabes No puede ser, Borja Hace muchos años que no... ¿Tú no has tenido ninguna últimamente? Será una pesadilla cualquiera No puede ser que haya vuelto después de tanto tiempo ¿Echamos un FIFA? Joseba, Joseba, despierta ¿Te habías quedado dormido, joder? Borja, he tenido una pesadilla, una pesadilla también La... la cuchillada, Borja Me ha aparecido ¿Y era él? Era Alfredo Joder, pero si fue hace 10 años Que esto así no entra, Borja Porque es un cartucho americano, Alfredo A ver, ¿tú quieres jugar antes que nadie al pesadilla? El Mestri 3, ¿sí o no? ¿Eh? Porque si no quieres jugar te vas y ya está Que sí, que sí, joder Si ya está, he comprado los disfraces para estar a tope Déjame, ya lo meto yo No, 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 déjale Que lo meta él, hombre Mételo ahí, empuja bien con el tenedor Ahí, empuja hasta adentro Bueno, vale Electrocución al canto y Alfredo Frito Pero vamos, que tampoco creo yo que sea para tanto Que no es para tanto, joder, Borja A ver, ¿qué digo yo? Ha venido a vengarse, a acabar con nosotros, Borja Mira las películas de Freddy Krueger Mueren todos como locos Porque no estaban informados Porque no tenían la Freddypedia ¿Todavía la guardas? Sí, y aquí pone que Freddy solo tiene poderes en el mundo de los sueños Así que... Si no nos dormimos, no nos puede atacar Con esto aguantamos fijo Y espérate, que todavía queda lo mejor, Joseba ¿Qué vas a poner a la tele ahora? Sí, ¿qué pasa? Pero hasta ahora suele echar porno Exacto, Joseba No apetece porno ahora, ¿no? A ver, Joseba ¿Te has quedado dormido alguna vez viendo porno? ¿Eh? Hombre, ahora que lo dices... Ninguna, Joseba, ninguna Porque el cuerpo humano no puede quedarse dormido viendo porno Va contra natura Ya Ves, Joseba Te dije que con esto no te quedabas dormido Joder, el Alfredo Cómo me conoce el cabrón Ojo a la cuchillada que va a venir ahora Pero hasta que llegue, yo a tope Yo a tope Borja Despierta ¿Qué pasa? Otra vez, macho ¿Eh? ¿No decías que con esto era imposible dormirse? Y me despiertas ahora, que estaba a punto de... Hay que hacer algo, Borja Hay que hacer algo, pero ya ¿Eh? ¿Qué cojones quiere este tío? ¿Qué cojones quiere este tío? ¿Pero qué hostias? ¿Qué pasa? ¿Otra vez? Borja Devuélveme lo que me negaste Dulces sueños, Borja y Joseba Borja, te he dicho mil veces que no traigas a tus amigos borrachos a dormir la mona a casa A ver, Alfredo, que una cosa es que no me dejes dormir tranquilo, vale, vale Pero que me empieces a tocar el porno, eso no, ¿eh? Por ahí no paso A ver, Borja, ¿qué es eso de que le negaste algo a Alfredo? A ver, Joseba, pues ya sabes que... No, ya sabes no, Borja, si todo fue culpa de un chispazo Sí, sí Entonces, ¿por qué dice que le negaste? ¿Qué le tienes que devolver que le negaste, Borja? A ver, Joseba, que son locuras de los sueños, ¿eh? Que no tienen ningún sentido Borja, ¿qué pasó con Alfredo? A ver, Borja, yo estos cables te los meto así, ¿eh? Ten cuidado que a la mínima pega chispazo, que esto es peligroso Ya, y que Alfredo tenga una cita esta noche con Nuria, ¿qué? Eso no es peligroso, ¿verdad? Eso no Borja, no me lo puedo creer, tú... tú... tú lo... Accidente, Joseba, el juez dijo que fue un accidente ¿Todo eso por qué iba a conocer a Nuria antes que tú? A ver, Joseba, que eran cosas de críos, que teníamos 12 años Si tenías 22, Borja Mira, el tío este quería quedar con Nuria, ¿no? Pues hacemos que quede ahora y ya está, digo yo ¿Y qué le vas a decir a Nuria? ¿eh? Que se duerma para que entre sus pesadillas, ¿eh? Sí... En cuanto le expliques eso, nos va a mandar a la mierda Ya, ¿y quién ha dicho que eso lo vamos a explicar? A ver, Borja, no sé qué quieres, pero en media hora me voy que entro a trabajar, ¿eh? ¿Cómo que en media hora? Sí, trabajo de noche, me he puesto el reloj y en media hora me voy A ver, ¿qué es eso que me tienes que contar? Pero mujer, vamos a tomar algo primero, ¿no? Tranquilamente, aquí Borja, esta no será otra de las tuyas, ¿no? No habrás metido algo ahí ¿Pero qué dices, por favor, Nuria? Si vamos a beber los tres de la misma botella, ¿eh? ¿Qué va a tener? Cinco frenadores Con eso nos quedamos dormidos a la voz de ya Que vayan abriendo en M Street, que vamos lanzados ¿Pero qué ha pasado en el salón? ¿En el salón? No sé ¿Qué ha pasado? Yo lo veo bien Pues no sé, Borja, y niebla, y esas luces Me parece todo muy raro Yo me voy a ir viendo No, 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 es que lo que pasa es que hay un amigo mío que te quiere conocer Sí Sí, bueno, además estará a punto de llegar A punto de llegar Sí, Alfredo va a estar a punto de llegar ahora Ah, cojonudo Para rajarnos con las garras, ahí sí, ¿verdad? Hay puntualidad a tope Ahora, le traemos a la mujer de su vida Y el tío ni se presenta Muy serio no me parece, ¿eh? En serio, Borja, entro a trabajar en nada Me voy a ir No, 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 espera, hombre, sí, está a punto de llegar Alfredo está a punto de llegar, ¿verdad, Alfredo? ¡Alfredo! Eh, eh, espera un segundo, Nurias Un segundo ¿Pero qué haces aquí, Alfredo? Que no puedo, tíos, que me da corte ¿Cómo que te da corte? Que se va a rir de mí Pero vamos a ver, nosotros hemos cumplido con nuestra parte Ahora te toca a ti Que no lo entendés Llevo toda mi vida esperando este momento Y ahora que la veo ahí ¿Qué va a pensar de mí cuando me vea con esta cara? Pero vamos a ver Que estamos en el mundo de los sueños, Alfredo Por favor, me parece increíble Antes sales en la peli porno Y ahora me dices que no puedes cambiarte de cara ¿Qué eres el amo de los sueños? Que el Alfredo muy avispado nunca fue La verdad es que nunca fue Ahora, que yo creo que la electrocución le dejó peor de lo que estaba ¿Ves? Así sí Así sí, Alfredo ¿Ves? Claro Ya, Borja, pero es que no es lo único ¿Y qué más? Pues que la de Nuria iba a ser mi primera cita Y yo no sé lo que quieren Pues qué van a querer, Alfredo Lo de siempre A las tías lo que les flipa Es una cita romántica La cita de sus sueños Además, tú puedes hacer la cita de sus sueños así Así de fácil Ojo con el Alfredo No me gusta reconocerlo Pero oye ¡Puto amo! ¿Champán? Pero si pone mi nombre Sí, lo he tallado yo mismo Un pequeño detalle Alfredo, eres encantador Toma la liada ¿Qué pasa aquí, Borja? Eh, nada, nada, Nuria Estábamos aquí sentados y... Nos habremos dormido, claro Ya, y nos despertamos los tres a la vez, ¿no? Hombre, Nuria, con esa alarma que tienes es normal también, ¿eh? ¿Y esta copa? Eh, de la vajilla que tengo yo por casa, de la vajilla Borja, tú no has tenido copas así en tu vida Además, pone Nuria ¿Qué está pasando aquí? ¡Ojo al pilladón! Mira, Nuria, estabas soñando que tenías una cita maravillosa con un chico vestido de traje Eso es, ese es el chico que te ha regalado la copa, tallada con sus propias manos ¿Cómo sabéis eso? Nuria, es el chico que murió en un accidente doméstico hace 10 años ¿Alfredo Martín? Eso, Alfredo Martín El problema es que a Alfredo le sigues gustando Y no nos va a dejar en paz hasta que no le des un beso, aunque sea en sueños Que no, Borja, que yo no... Bueno, y te voy a decir una cosa Primero irá por nosotros, nos meterá la cuchillada padre Pero luego... luego va por ti, ¿eh? ¿Cómo va por ella? ¿Qué dices? Sí, sí, Nuria No nos va a dejar en paz hasta que no le des un beso, joder En su sueño ¿Qué más te da? ¿Eh? Un besito... ¿Qué haces? ¿Te crees que no me he dado cuenta de los cinco frenadores que me has echado en la Fanta? Cuando me despierte, tú y yo ya hablaremos Por fin, por fin Ya era hora de que algo nos saliera bien Mal, Borja, hemos metido la pata hasta el fondo ¿Qué? Mira, el beso de Freddy Dice que como se besen, Nuria se quedaría atrapada en el mundo de los sueños para siempre No jodas ¡Nuria! ¡Nuria, despierta! ¡Nuria! Flipa con la morreada que le va a meter el Alfredo ¡Nuria! ¡Nuria! Joder, que la hemos cagado, Borja, la hemos cagado No, 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 espera Alfredo solo tiene poderes en el mundo de los sueños, ¿no? Sí Entonces hacemos como con la copa de Nuria, ¿eh? Le agarramos, nos despertamos y le traemos aquí Que aquí no tiene poderes Y si tú y yo estamos dormidos, ¿quién coño nos va a despertar, eh? Ningún problema, chavales, pero recordad que yo despierto en 15 segundos Eso, 15 segundos, entramos, la agarramos fuerte y volvemos Pero no te retrases, ¿eh? A los 15 segundos estáis aquí de vuelta Bien, allá vamos Bien, allá vamos